Compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Damos inicio a la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, siendo las 10 horas con 19 minutos, del día 18 de diciembre. Muy bien, entonces, ¿puedo tomar la asistencia? Gustavo de Jesús Navarro, Víctor Samuel de la Torre Hernández, Nuestra Arturo Casillas Peña, Bertelera Espinoza, María Concepción Franco Luzio, y María del Carmen Gallegos de Moa, presenta, servidora Miriam González. Damos la bienvenida a nuestro director de promoción económica, Raúl Muñoz, muchas gracias por la convocatoria, por estar aquí. Y a nuestros compañeros Felipo Salazar, que es el de Calo. Y le damos la bienvenida a nuestros compañeros de UNIPEC, Coparmex Jalisco, muchas gracias por acompañarnos. Y Lérica, muchas gracias por venir, y a todos los bienvenidos jóvenes. Oscar, muchas gracias. Y, ok, damos lectura. Registro y asistencia a la declaración de coro, punto número uno, número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, tres, presentación del proyecto denominado Olimpiadas del Pre-Turismo por parte de Coparmex, punto cuatro, puntos varios, y cinco, clasura. Entonces, quienes estén en acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. vamos a darnos punto número 3 presentación del proyecto denominado olimpiadas del periodismo por parte de Copernet pues me gustaría que nos diera una introducción Ramón, adelante buenos días platicarles que como parte de los proyectos estratégicos que estamos planteando para la revolución económica está el tema del apoyo del periodismo es decir, los procesos para que los ciudadanos para que tengan ideas para emprender negocios puedan sujetarse a un proceso de capacitación especialización hace 10, 12 años que estuvimos con la revolución económica logramos inscribir a través de la Secretaría de Economía un proyecto de una incubadora a través de la Coparmex se inscribió, tiene registro pero no, pero por alguna razón no, no pudo ver y en Tepatitlán, de hecho en los autos ejales no existe una incubadora como tal registrada ante la Secretaría de Economía que es la que norma estos procesos parte de la idea ahora, si me permite les voy a entregar una carpeta con los proyectos que traemos que hemos cambiado son 17 proyectos que hemos cambiado y ya los verán obviamente qué tenemos que hacer ya luego les explicaremos pero eso es para tener información y entonces vamos a visitar el apoyo de ustedes para que ahora que se está planteando el tema de los presupuestos podamos ver el asunto de la política del turismo una primera etapa una primera etapa tiene que ver con la formación la capacitación sí pero también con el financiamiento el tema del financiamiento se lo voy a explicar después si les parece hemos estado nos hemos dado la tarea durante las primeras semanas de esta organización de conocer cuáles son los esquemas que implementan otras organizaciones y cada cada uno de los que han estado en el gobierno han implementado sus esquemas de financiamiento por ejemplo el modelo Zapopan a través del rededor Zapopan que ya lo conocimos es muy complejo tanto que tienen incluso su propio espacio para implementar los apoyos a los emprendedores incluso con inversoras 3D Roteo Forte Láser un expediente extraordinario el modelo Zapopan el modelo Guadalajara se llama Fondo Guadalajara que es un carro parecido a tipo Fondo Guadalajara que son financiamientos pero también acompañamientos y lo que nosotros queremos hacer es que estamos buscando un modelo como podemos comenzar con este tema del emprendedurismo que pareciera que es un tema solo de chavos pero no lo es el tema del emprendedurismo por ejemplo Raco Paramex a nivel estatal tiene el premio emprendedor que es un modelo que ustedes deben conocer el negocio de Evita Villas Señor con el foco de Evita es un negocio es un negocio un modelo de negocio que surge del premio de un negocio hace unos 6 años hace un proceso se mete el proceso de la incubación total y entonces queda en segundo lugar pero a su vez el hecho de conocimiento que les da para que su modelo de negocio sea rentable que no muera a los 2 o 3 años como tradicionalmente puede cualquier negocio según las empresas lo que tenemos que hacer es que debemos impulsar una estrategia para que la economía del municipio sea fuerte tenemos que proficiar esas condiciones de que las nuevas empresas tengan un proceso de acompañamiento buscando pues modelos nos encontramos con esto que ellos que son los jóvenes copables de Prevaso Universidad implementan ahí en Guadalajara y que les merece incluso el premio como el mejor evento del año de jóvenes copables a nivel nacional entonces ahora nos explican los modelos que hicimos invitar para que ustedes conozcan porque este creo es el modelo con el que debemos comenzar el primer paso es decir si lo miráramos al nivel educativo este es el nivel más fácil digamos el kinder no porque no merezca atención del militar computable sino porque son los pasos los pasos básicos los pasos básicos de cómo podemos desarrollar luego la pata por la pata de la pata este sería un primer nivel le hicimos el periodo un poco bien desde fuera para compartirnos este modelo que hay que reconocer es un modelo que ellos implementan ellos desarrollan con base obviamente en acompañamiento en coaching y lo mejor para ellos lo que queremos hacer es aprender con básicamente cero presupuesto que es la ventaja igual ustedes deben saber que la aplicación de promoción económica nos entregaron este año con un presupuesto de 2 mil pesos y ya está gastado ya está gastado entonces como referencia y es algo que yo pido su apoyo en 2009 cuando dejé la promoción económica dejamos con los proyectos encaminados y un presupuesto habiendo recibido sin oficinas sin presupuesto sin personal sin pedido sin nada lo dejamos gracias al apoyo de Héctor Rosano y su nuevo presidente de la comisión lo dejamos con un presupuesto de 1.800.000 pesos que pasó en esta administración desnaturada y no supimos qué pasó eso es otro tema entonces obviamente ese tema es muy sencillo el tema de los presupuestos pero no es necesario si trabajamos así con otros actores con medios de apoyo que ustedes nos van a dar en esta dirección bueno pues trabajamos y podemos dar resultados con la sensibilización de ustedes de estos 20 proyectos sabemos que vamos a dar mejores resultados y la ventaja es que va para proyectos a ver acá todos después les he escuchado en general los presupuestos estatales va a haber la disparidad de lo que se estaba dejando y es como el gobierno de Estado dejando ese proceso y lo que ahora se discute en el Congreso de la Unión presupuestos federales la disparidad de lo que estamos planteando ante la falta de recursos económicos qué tenemos que hacer buscar modelos con recursos humanos que nos permitan precisamente apoyar este tipo de esquemas este modelo me parece poder hacer los quiero nos buscar precisamente en el forma cero porque creo que el modelo que hay una práctica es la plataforma inicial para poder resolver el tema del periodismo que luego necesitamos presupuesto ya les platico después de la presentación cuál es el escobilar la decisión para avanzar el tema de la financiación a través de la universidad bien después se presenta por favor la felicidad bien buenos días bueno primero quiero agradecer el tiempo que nos vieron de estar aquí con ustedes y presentar este proyecto es un orgullo para nosotros estar aquí yo soy Lula Valenzuela soy presidenta de UIVA y pues estoy en la provincia presidenta junto a usted en encargar de todas las universidades yo soy Imá Ruyñiguez vengo de la representación de Comparmex y TESO junto a usted es la presidenta yo soy Fernanda soy presidenta de Comparmex y TESO y también comparto mi presidencia con el nombre de todas las universidades de Franza yo soy Ser Franco soy vicepresidente de la Universidad de UIVA de Guadalajara y directo de la presentación y con mucho gusto vamos a presentar este proyecto gracias muchas gracias 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 bueno este la Universidad de Emprendimiento como podemos ver este pues creo que es una gran oportunidad que nos estamos dando nosotros los jóvenes para nosotros los jóvenes este en Guadalajara pero lo que nosotros queremos ahorita es expandirnos un poco más hacia Jalisco pero lo que podemos este y bueno aquí en la presentación como podemos ver muy gustos no la segunda idea que ya está la primera de Emprendimiento es un plan que estamos haciendo en la Universidad para sacar un buen equipo de la Universidad la primera de Emprendimiento yo creo que es una opción perfecta para mostrar que en la Universidad existen los forzos de la Universidad la primera de Emprendimiento es un plan que se da la primera de Emprendimiento con lo que puede hacer la primera de Emprendimiento la Universidad de Emprendimiento con lo que puede hacer la Universidad de Emprendimiento y la Universidad la Universidad de Emprendimiento y la Universidad de Emprendimiento programar que nos ha llevado más la experiencia y la necesidad de poder crecer porque todos fueron obligados y nunca se han comprado incluso para seguir con los trabajos porque si de España empiezo a empezar la actualidad de la Universidad de Emprendimiento de Emprendimiento de Emprendimiento de Emprendimiento ¿Cuánto fue? Entrape? ¿Cuánto fue esa campaña? ¿Cuánto iniciamos a nosotros? Ah, esto iniciamos desde en octubre en octubre en octubre en octubre en octubre ¿No? No, no. ¿Estamos oficialmente cumpliendo unos ocho y cientos meses para que este tiempo todos regresamos su proyecto y tenga realmente el propio rendimiento nació de una necesidad como cualquier proyecto y la necesidad es que cuando tú sabes la universidad realmente no tienes como esa oportunidad o todo el mundo quiere estar en trabajo pero todo el mundo suelta a pie de experiencia entonces realmente creo que el grupo de estudiar en una en una universidad y está incapacitado es que tú puedas crear tu propio proyecto o sea que tú sacas y se hace realmente somos el futuro de México entonces qué es lo que queremos pues aportarle a México y estar informándonos y sacando los nuevos proyectos de las universidades es donde están los emprendedores para crear empresas que sean apoyando en la universidad tengo entendido que ya ya he sido el concurso vamos es que son perdón tres etapas vamos acabando la primera etapa a uno le damos la vamos a hacer un goctel para darle con para un día también con la primera etapa pero en el siguiente le damos a dos etapas que son las que final y final ya contra todas las universidades esta primera etapa como pueden ver fue un finish inicial entre las universidades los participantes participaron entre sí entre ellos y se ligaron por universidad cuatro equipos después posterior a eso sigue el bootcamp que es la segunda etapa que va a ser en febrero en febrero donde ahora sí los cuatro equipos participantes de cada universidad van a participar entre ellos no tanto en el proyecto sino aquí en el grupo vamos a ver cómo son tal cual las personas y cómo pueden resolver problemas en tanto tiempo y pues como para ver qué tan buenos son pues no reaccionan después ahora sí la presentación del proyecto que es la tercera etapa creo que en el grupo son dos equipos por universidad o más o menos dos equipos por universidad y la presentación final de un proyecto ahora sí ya son como 10 equipos van a presentar ahora sí al proyecto con un módulo de negocios bien viable ya que en el transcurso por ese tiempo desde que se inscriberan han recibido otra presentación este de cómo es un módulo de negocios entonces ya van a ser un poco más incaminados a poder tener un poco más de idea de cómo llevarse un negocio en ambos el proyecto ¿cuántas universidades participaron? eh participaron muchas fueron como 28 universidades oficialmente como somos seis universidades las que son P, TESO, P yo de Monterrey Univa y el Otoma y un P.G. y un P.G. y un P.G. perdón pues somos como que las que vienen con más más fuerte ¿no? pero en sí pues participaron desde la RC muchas universidades el convocatorio es para todos y ya recibimos alrededor de 100 proyectos más de 100 proyectos unos como 150 más o menos entonces hicimos la primera eliminatoria las universidades que no tenían sede nos la repartimos entre los que sí hicimos presentación en cada universidad en todos los proyectos y al final elegimos en cada en cada serie de las seis cuatro proyectos entonces más o menos ahorita este ya terminamos esa etapa ya es la que sigue como nos platicó nuestro compañero este fue otra parte muy importante fue hacer muchísima publicidad en redes sociales este en la radio por cierto este nos apoyaron muchísimo lo que nos eh en lo que fue el premio el candidor este ellos nos apoyaron para para poder basarnos en ellos y este nos dieron como instrucción de ¿cómo se dice? nos apoyaron pues nos apoyaron la presentación sí la presentación somos una de las cosas que se hicieron de la realidad del rendimiento es que sea como un premio el premio como nosotros somos compañeros de estilismo jóvenes de compañeros de estilismo lo que nosotros queremos es hacemos proyectos para para que los universitarios y los preparatorianos puedan desarrollarse miren si ya tienen esta como incubación ya tienen un proyecto ok ya saliste con una capacitación ahora vete al propio emprendedor a hacer entonces esa es como la idea por la que quisimos hacer con un propio emprendedor y hacer un apoyo prestandonos algunos de sus materiales de cómo calificar la capacitación cómo calificar el pichin el pichin todo el matrimonio todo el día sí nos apoyaron y las personas que están apoyando con la capacitación las prácticas de cómo hacer un pich y los que van a seguir apoyando son empresarios que están afiliados con la formación porque en la etapa hubo una capacitación para todos los proyectos y todos los entidades de costas las universidades son cero no pero por el caso en el ingreso ¿quién edita los malos proyectos del ingreso? ¿con la academia? no después del emprendedor nos proporcionamos un juez o sea y un maestro de edificios y entre los dos ya con la pública fueron dedicando y así se dirigieron los cuatro dos expertos en la universidad que eligieron los mejores como contexto les explico que el tema del premio emprendedor es un sistema de incubación de la propia que también es Jalisco entonces ellos tienen su propia estructura en su propio modelo tienen su propio presupuesto incluso porque tienen presupuesto es una de las áreas más apegadas para mí Jalisco en los últimos años y precisamente les hago la referencia de Bogotá y Prima que incluso el hijo de el medio Noé el mayor Noé encontró con no recuerdo los profesores de Tepa sacaron en primer lugar un año antes de ese premio con un tema de arte de Acari y de hecho lo comentaron lo procesaron pero que ya no llegaron en ese tema de la marca del producto lo que me pasaron pero esos dos ejemplos de Tepa el tema es ¿por qué no va más gente Tepa a esos procesos? uno que no conocemos dos porque al principio no va a ser la discusión de eso tres porque es complicado es complejo meterle entonces las universidades por ejemplo en caso de Tepa de la medicina y pruebas ya las agotamos a través de visitas que hemos hecho y mucha capilla cuando nos ha recibido la puerta nos ha recibido una maestra que no sabe siquiera o no se asistió que nos ayudó muy bien las puertas entonces vamos a estar buscando ellos de siempre cuando no aparece esto entonces por eso tenemos que va a ser bastante interesante el tema así el proyecto también tiene su propio y lo quiero entender para que no se licien con perspectiva del profe que quiere presentar su proyecto que él está planteando es decir que si un externo quien diga si no da la pena no da la pena de la estructura externa de la universidad eso tiene un uso ¿se entiende? si bueno la verdad ahorita hemos recibido muy buena respuesta desde que empezamos a hacer todo el registro porque también hicimos estos universidades y nos dimos cuenta que los jóvenes tienen muchísima hambre y muchísimas ganas de este tipo de proyectos o sea hay muchos en el gobierno pero la verdad no se difunden realmente entonces no saben o sea es más de información que tienen porque pues no o sea no está como muy accesible bueno nuestra primera etapa ya la vamos con concluir que fue el reclutamiento y aparte pues la selección ya de los ganadores por el ser y este ahorita la segunda etapa que sigue pues metamos en un hotel de agradecimiento con apoyo de patrocinadores pues es una parte que nunca no otros obviamente no han competido nada del restaurante pero tiene más que duro corazón y este todo ha sido por medio de la voz de la voz y ahora sí que tenemos empresarios y pues la verdad que las personas están muy accesibles y eso nos está apoyando la segunda etapa es el buscan que es como ya había dicho Franco la parte donde vamos a seguir a ver más bien la capacidad y las habilidades que tienen las personas que sí o sea que están teniendo no nada más ese proyecto sino la actitud de la persona que está o sea que tanta facilidad de resolución tiene y en este caso bueno esa es la segunda etapa la segunda etapa mucho más ¿verdad? sí esa es la segunda etapa ¿con quién se han apoyado para resolver quién sí quién no es decir los especialistas o la gente de los rambios o de las universidades o de los empresarios ¿les cobran o los coaches les han comido no, no, no eso es o 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 es ellos nos están apoyando por ser parte de Coparme o sea es por total este y pues bueno con o con Radio Correa que es una de nuestras nuestras aliadas que nos van a ayudar a dar capacitaciones y visitas a empresas y nos van a apoyar con gente que les vaya a los participantes así como es el seguimiento del podcast ¿no? si a veces tenemos que poner corrupción pero no nos cobran ¿sí? ya que pues en esa parte de los emprendedores somos mis hermanos de Coparme entonces nos atoramos de aquí de esta verdad ¿no? nosotros más que nada lo que queremos es aportar a los que se inscriban al proyecto a los que a los emprendedores es más que los 100 mil pesos que es el premio final es como un impulso para que puedan sacar sus proyectos que es lo más importante y darles apoyo con los capacitadores que tengan una empresa padrino al final de todo que le puedan hacer lo más importante ah sí eso creo que no sé si lo el paso automático no es claro no es el paso automático pero se supone que lo estamos preparando y la persona que gane ya va a tener pues es que el premio final es 10 mil pesos que es más significativo con 10 mil pesos no va a estar pero el premio real es si con la empresa obviamente decirlo que usilara una aplicación pues no va a ser con la empresa sí por ejemplo apoyamos los aliados como I.M. que nos están apoyando con todo lo que tiene que ver con tecnología porque en lo que es MES que nos están apoyando con los estudiantes y viceversa ¿no? o sea tenemos ya como un periodo con bien y con los estudiantes para que ya saben qué proyectos y ellos les interesan o sea con los meses les interesa a los proyectos que tienen que ver con empresas sociales para las tasas y ahí a ver si se llega adelante y ya es MES lo que hace sacar empresas sociales ajá y así pues buscamos tanto apoyar los universitarios cuando queremos emprender porque estudiamos trabajamos y pues usamos el dinero entonces por eso es esto ¿hablas de 6 meses? ¿ese es el periodo? ¿es el periodo? sí 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 como vamos a ver aquí los gradadores para mí pues uno de los los que queremos hacer es un es los empresarios capacitaciones y acompañamientos gratuitos conocer y trabajar con los grandes empresarios de Jalisco y posicionamiento en el mundo del emprendimiento entonces pues el verdadero es que realmente es eso relacionarse aprender adentrarnos y con motivarnos para que pongan sobre el tema con su parte para que nos haya probias con el país gracias sí ¿quién hay un proceso de trabajo? ¿dónde? no y luego vamos a partir ¿se tiene una pregunta o algo? claro el esquema el esquema pregunta miren ¿cómo lo haríamos aquí? uno aprovecharemos la experiencia que ellos tienen para que nos ayuden a practicar el modelo pero es que se lo con las universidades de Jalisco justamente desde la ciudad hay que invitar a sus expectativas y entonces ahí en esa tradicional competencia prepa de encontrarlo de que más de de la tía que rara echar el gasto prepa regional y prepa de que lo invitas también a los preparatorios particulares si 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 exacto exacto es que allá vamos precisamente es decir esta sería la semilla depositada porque la experiencia que hemos tenido si si vamos en frío y en directo con las universidades y todas las en directo a la usanza bueno para que les den información es que a lo mejor me explico si nos obligamos además el tema entre los chavos ¿se entiende rápido? si bien son cuatro si 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 nos invitamos entonces ellos nos ayudan a hacer la vida a ver pero los chavos obviamente va a ser mucho más atractivo escuchar a un chavo que ya no está viviendo y va a ser más en fin en fin y así es que lo han dicho entonces será más fácil cerrar la semilla con chavo que ya la experiencia y además infectada en las 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 de otros municipios y de otra inspección de un centro que nos invita lo pueden hacer, porque es la intención nosotros tendremos que ir por tiempo y si es la intención es lo que queremos porque es un montón de trabajo además ¿bien? ¿tienen previsto algún periodo? ¿lo son de fechas? no una fecha exacta, pero un periodo ¿para él? ¿para él? lo que queremos es presentarles la idea que lo analicen ustedes como el retiro de esta comisión entonces, ya después de la presentación les platico qué es lo que sigue si yo se los platico a lo mejor se me va a olvidar las cosas de lo que me han platicado si nos invitan, nos van a poder venir para explicarnos cómo es que lo están haciendo ya estamos viendo cuáles del modelo, cuáles del esquema si quieren ahorita les planteo cómo es el proceso que lo haríamos y es ahí donde ustedes participan todos son los estudiantes todavía eso es básico para que no nos... sí, pero es... así es, además se están viniendo como decía el tema es es que solamente hay que reconocer si los platicamos tendremos que reconocerles que es un modelo de ellos no, un punto que es un modelo de ellos darles al espacio una necesidad prueba y una necesidad prueba bueno, pues ya lo tenemos a conocer de acuerdo a las dinámicas de la certificación social pero lo importante es como todas las cosas si lo hacemos de manera unilateral en la dirección y porque a mí se me tocó pues sí o no la idea es que ustedes nos ayuden a sucesar en los sectores donde ustedes se mueven porque va a ser importante con los hijos con los primos con los sobrinos con los familiares aquí este tema va a ser más interesante pero ya me presentó alguien para lo supo de esto una prueba de la ley oye, y va a ser solo para estudiantes o también pueden entrar gente que no sea ni joven ni estudiante ok, esa ya será la segunda etapa y en este solo estudiantes para el video a estudiantes pero el tema ¿por qué? porque ya hemos platicado en otras ocasiones ¿cuáles son los dos entonces más necesitados de apoyos en tema? mujeres y jóvenes y eso lo vemos en nuestras campañas y lo vemos a todos los días y a todas horas jóvenes y mujeres en tema son los que más necesitan los apoyos de respaldo hay que ver por ello este es un modelo insisto una plataforma básica ya luego nos ponemos de nuevo con ellos es que bueno tendrán que venir les pagaremos tal vez sus pláticos y es en la tarde los pedámetros los alimentos lo que sea ahora lo están pidiendo es algo que yo por lo que decía les quiero proponer si van a venir a cambiar con nosotros por lo menos que tengan ese respaldo y ya después lo que tenemos en la tarde es que está ahí entonces el modelo está muy muy alto porque tiene que una duda serían los mismos seis meses no creo ¿verdad? o sea no los seis meses que se van a ver en octubre pasó tres etapas ellos se plantearon seis meses ¿ahí? tendremos que crear nuestra propia estrategia con las de las universidades en el principio tendremos que buscar los propios empresarios de aquí para ver quién hay una extra que si les quiero pedir a ellos ya tienen la experiencia ya tienen mucho contacto con los grandes empresarios porque ellos tienen eso es algo que tienen ellos muy atractivo ellos tienen la conexión con los grandes empresarios que ya tienen tengas un proyecto y el desarrollo tiene mucho tiempo así es así es que nos va a revisar nos va a platicar contigo que estás en el área tal del empresario tal de Jalisco que a lo mejor viene o a lo mejor nos llevamos no nos hagan ya tenemos el esquema pero si nos invitamos mejor para que les pueda platicar para nosotros en las universidades la experiencia de poder escuchar a un empresario exitoso es mucho mejor que un semestre de cualquier materia ¿eh? lo hemos visto y lo hemos visto ¿por qué? porque él nos va a decir o nos puede compartir su experiencia de cómo sí y cómo no ¿bien? que no es un profe que a lo mejor nunca se ha empezado o tiene la teoría pero no es una práctica entonces esta es la parte en la que se logra para nuestros eventos nuestro escritor es un mentir a los que sí van a estudiar pero luego a los que no pueden estudiar no han estudiado que tenemos otros proyectos que aquí están creciendo la carpeta que les acabamos de entregar ¿no? que ya les platico después de esta presentación ¿sí? ¿algo que se nos olvide? ¿no? pues no se olvide ustedes lo que se han decidido y les vamos a la solución para lo que tenemos son seis meses el modelo es prácticamente el premio de emprendedor bajado a pruebas universitarias visitas reuniones capacitaciones o cocheos de working y ya el premio el premio de 10 mil pesos que ustedes ponen así es que ahí ya les proponió ustedes para este esquema incluso para premiar en el caso del tema premiar a la institución educativa ya lo platicamos con el equipo invité a Oscar y a Erika son dos de las personas que me ayudan en el área Oscar me acompañó hasta a conocer es quien me está ayudando a armar todo este tema del turismo y Erika que es quien además de este tema el tema de los bolsos de trabajo entonces tienen mucha sensibilidad de por dónde estamos necesitando este tema de la transición y de la economía y el proyecto también bien yo Marco nada ¿algo más? muchísimas gracias a mí sí me gustaría pues felicitarnos primero por por esto que estoy haciendo porque es iniciativa propia obviamente de ustedes y que se preocupan aparte de preocuparse están ocupados en ver cómo podemos hacer que los jóvenes salgan adelante como emprendedores entonces felicitarlos por eso lo que están haciendo y ojalá que podamos arrancar a que intente dar positivo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el periódico por el periódico si quieren ponemos un receso para la libertad continuamos entonces la verdad es por ahí por lo menos tiene que iniciar porque creo que tú lo señalaste muy bien vámonos es como el propósito de todo el que tuviera surgir yo creo que más bien es de la descripción y de una dinámica de incluir a las escuelas y empezar a desarrollar esta cultura del emprendedor en las escuelas de media superior y superior nada más un pequeño detalle y él estuvo miembro de Comparmex a mí me había invitado por parte de mi plan gente de Comparmex a rollo de ellos y después yo también fui incluso ahí está ahí conocidimos la regidora a una cena de jóvenes Comparmex y luego cuando platiqué pues como yo venía de un evento si ustedes quieren de Comparmex de los grandes pues yo llegué platicando con los muchachos y me dijeron ah no ellos son los tres yo dije ah y le dije pero que no se supone que es las fuerzas básicas aquí y yo nosotros andamos inspirados directamente a Guadalajara obviamente que ni gallero ni amarrador y yo me evité la explicación para no entrar en política lo único que yo aquí veo es que si vamos a reproducir una metodología que tiene marca Coparmex tenemos que trabajar mucho en conciliar si hay dos corrientes de la Coparmex de Patital o de San Juan los 5 conciliar la San Danilo porque si no pues vamos a ir sus actividades de aquí y de allá y tampoco no es la pretensión y nosotros al final del día la pretensión es nada más absorber una metodología que el oficial generador es un caso de éxito y tampoco buscar confrontar el sector organizado empresarial y los gallos o sea te lo respondo Rafael y que efectivamente hay dos puntos que se han querido hacer los chavos que vemos como los chavos que algunos no son tan chavos y que traen otras situaciones son usar el libre de Coparmex ¿quieren la coche para entrar a la Junta pero no quieren el compromiso y lo tenemos muy claro y ahí no debemos entrar como gobierno no debemos entrar seguimos institucionales y invitaremos a la Coparmex como tal porque el Coparmex déjame decir ¿por qué Coparmex y por eso fui un gran compromisario en principio porque luego los chavos los jóvenes dicen que son restos de los altos y no existen los restos de los altos no digo no será pero ¿y qué tal? a los restos porque los chavos van a uso entonces se dirán pasa a ellos ellos no como sentí claro están así pero los demás chavos no conocen a nadie de Coparmex y han escuchado las reflexiones de Coparmex tepano que es el diablo ¿según quién? pues que el padre dice que no debe de tepano pero tengo que lo va a pasar ni la finita entonces nosotros no somos de tepano somos el gobierno de Estado de México así que no es de tepano pero usted no ¿bien? los secretarios de la universidad y no es de tepano ¿bien? entonces tenemos una línea y hay comunidades pero eso es un tema que va a ir a subir claramente la Coparmex ¿a quién tenemos que indicar a la Coparmex? ¿y la Coparmex de Coparmex o sea ellos son Coparmex palísticos y Coparmex de Pacífico de Pacífico de Pacífico de Pacífico cómo manejar las situaciones y con quién porque ellos también son Coparmex yo no decía ningún problema en eso así es sí hablemos de corrección y limitación a Coparmex también ¿bien? no a los hombres Coparmex porque entonces los hombres Coparmex los santos de camino son de todos los principios hasta donde no hay Coparmex cuando capitales no van no van no van no van no van como gobierno yo creo que vincularnos a la cámara sin necesitar nada más en realidad en realidad este tipo de trabajo deben estar haciendo con los compañeros que van es correcto pero bueno si no hay acuerdo busquemos sí busquemos la parte y como la gente que sale es correcta así es así es tú ya no hubieras un asentamiento como siempre no con Coparmex tepatitlán ¿por qué? no 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 ¿por qué? 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 no ¿por qué? ¿por qué? sí pero sí pero no quieren ser del deporte quieren ser de la región pero bueno yo estoy muy en el caso de la región gobierno yo creo que la invitación tiene que ir a a todo porque en ese evento al que fuimos obviamente no es cierto pero si hay ¿cómo se llama? pues la renta o sea ahí era un curso de cuántos meses capacitar no sé seis meses igual o sea yo creo que sí es cierto que vinieron otros municipios pero creo que también hay que girar la invitación nada más que encarrilados a esto ahí ya sí ellos traen su club de toddy adelante pero yo creo que no hay que ¿cómo se llama? dejar afuera gente que a lo mejor por esa diferencia interna para que no podamos detener sería muy diferente porque ellos en región ellos se manejan como que no son de aquí entonces si tú vas a hacer invitación que era lo que los chavos pedían que si entonces iban a participar otros municipios ahorita lo queremos hacer únicamente que entonces si tú invitas al otro que ya no es que no se sientan con palmex que particular lo único que vas a hacer es tenerla que abrir a otros municipios y ahorita vamos a empezar trabajando con el municipio única medida es de la ciudad institucional yo no puedo evitar la requerida de la aceptación de la dictadura municipal si antes no iba a la presenta municipal lo que yo te iba a aportar es en relación a la logística ¿cuándo se cierran las puertas que requieren que se dan de costa cuando no se hace un plan adecuado para llegar a la chava yo te invito a un momento me preguntaba que si te había un periodo normalmente te preguntaba a ver que hay otro de término mágico donde vivimos un grupo de chavos en el mes de mayo que hace el crisis a todos los bachilleratos a todas las universidades porque si recordamos educación media superior aquí en TEPAD hablando incluyendo las delegaciones tenemos un nivel medio superior que tiene calendario A&B entonces que no se sienta excluido es que no lo toman en cuenta porque es un calendario A al ingreso de enero porque quieren entrar al club de PESUM así las escuelas de nivel medio superior que están en la de la mayoría son anuales creo que en mayo es ideal porque el proyecto va a ser probablemente entre octubre y mayo ambos calendarios se aplican unos tienen que ir porque es iniciativa del grupo de jóvenes vinculados a una educativa haz que estoy en quinto semestre pero me interesa que sea un proyecto de sexto yo ya estoy en sexto pero quiero que sea un proyecto de término ¿sí? entonces yo te invitaría a que te acerques en el mes de mayo para que tú ya tengas información y en la dinámica que hay de todas estas reformas educativas y demás si te acercas no a una persona sino que acercas a las academias hablando del sistema UDG y lo propones a la academia UDG tiene a través de sus talleres tiene la academia que lo propone a la academia obviamente a través del director aquí está la academia y se toma como un acuerdo de academia porque habrá que liberar a los muchachos en ciertos momentos para que trabajen en este proyecto porque aquí se decía no es tanto que el profesor dice va a acompañar sino que es un proyecto y en las otras escuelas armar grupitos de trabajo yo te invitaría si haces un evento lo que nos presenta en mayo a ver personas en cada vez vénganse les presento y te acercas a las academias vas a abrir y vas a tener un par de aguas porque aparte se va a tomar como proyectos de trabajo y vamos a dar respuestas a las famosas competencias porque ahí se manifiesta la salud y la destreza de estos muchachos esa era por eso preguntaba si había como un periodo o unas fechas para trabajar por eso yo se hablaba de la habilidad de resolver problemas entonces por eso también toma seis meses porque hay hay procesos de acompañamiento de logística de pensar cómo sería tu proyecto si lo presentaría según las necesidades académicas para que le sirva ya para la escuela o que sirva un proyecto final sirva para esto y por eso hablan también de un periodo largo no puede ser un periodo muy corto pero la pidencia que existe el proceso de acompañamiento son los procesos de educación los procesos de educación que pueden ser hasta algún año incluso más especializantes como la educación de alta tecnología que lo contempla la Secretaría de Economía o hasta a veces los procesos de educación pero sí es pertinente el comentario para buscar el informato esto es en cuanto a la capacitación en cuanto a lo que tiene que ver con contenidos pero luego va el otro tema ¿qué pasa cuando ya alguien presenta un proyecto y ve que si es viable que es rentable que tiene la tasa de retorno va todo pero que le va a dar un acompañamiento un apalanteamiento que el tema de muchos pensamos que el tema de hacer una empresa es cuestión de dinero no es ahí del dinero el recurso económico a lo mejor no a lo mejor es recurso bueno a lo mejor es mercado a lo mejor es un permiso a lo mejor es no sé si el tema después de este proceso es económico les quiero plantear a la comisión el tema del financiamiento bajo un modelo que ya luego hemos estado buscando la banca comercial la tradicional está ahí nos encontramos con el modelo de no desarrollo que si con un cliente va deposita 5 mil pesos le prestan de 50 a 100 mil pesos con su proceso entonces a veces el tema de un chavo 5 mil pesos es 5 mil o 10 mil pesos es 5 mil ya está la barrera si les decimos cumple con su proceso en algún momento si es avalado por el proceso y necesitas el recurso el municipio te puede confundir con 5 o 10 mil pesos capital semilla se deposita no se gasta no se usa porque quien cumple con el proceso va a tener sus entidades para saber si si no el depósito se hace por parte del municipio a nombre de el beneficio puede pagar firmar pagaré en el esquema ya lo veremos y entonces tendremos esa posibilidad de apalancar al emprendedor con 5 o con 10 mil pesos que con base a eso le van a prestar él ya pagará su proceso en cuanto es sujeto el veto ese dinero se recupera se recupera las actividades municipales no se utilizó para él pero puede ser utilizado para alguien más yo les planteo una bolsa de que tiene 1 mil pesos por año que se puede replicar llevando esos esquemas de financiamiento pueden ser 1 milión o 5 millones de pesos de acuerdo que les puedan prestar ya a quienes lleven este proceso de interacción no se les vamos a entregar se va a depositar a nombre del beneficiario para que ya le prestaran ok este no tengo ok acá está o igual si tengo otros 5 oíste tengo otros 10 entonces ya le prestan este esquema de compresar luego si hay otro lo veremos quién más nos puede apagar hasta ahora lo que hemos analizado es lo más veneno en cuanto a préstamos y además si viajan ese proceso de aquí a 6 meses que comienza 7 meses el proceso en 6 meses ya el mismo modelo para lo que sí es viable bueno pues se tiene que decir a lo mejor no lo necesitan pero si lo necesitaran que el municipio pueda decirle aquí está este fondo bien no es que lo vayamos a usar los 6 mil pesos pero sin tener ese cocho para captar esa niña ya le prestaron regresa mejor entonces sigo apalentando más proyectos ¿te haces una duda? sí eso del tema de ajuste por parte del ayuntamiento eso a mí me quedaría lo que no he dudado nada más ¿cuándo se le superaría ese dinero cuando las personas acobran por ejemplo al año y el dinero terminar de pagar su proyecto se regresa? antes antes yo lo percibo y cuando le prestan el dinero y cuando le prestan el dinero valga la parte del proceso que su producto o sea propuesta sea viable y sea aceptado lo que aquí se busca es hacer la garantía para obtener una antigüedad si es un peor de 3 porque tiene 18 años así es para la mayoría va a andar sobre los 18 años así es y todavía mejor si empieza tú dices que es una barbada como el que tiene es un sabor que ni siquiera el interés no es mayor porque genera por ahí una ganancia financiera entonces yo lo hago así viable porque ese dinero se va a comprar no me toque pero hay que generar una antigüedad yo lo hago como una antigüedad no sé qué eso tiene hay que ver por la experiencia yo creo que aquí me quedaría con creo que 500 mil pesos es mucho pensando en que al primer lugar vamos a tener 7 proyectos a lo mejor es un poco menor y que sea capital sencilla cuando muera porque si el municipio le empieza a jugar a la a la a la a la a la a la no va a dar yo creo que hay mejor hay que mejor diseñar una red de su operación para asegurar que a partir de que se niegue el capital sencilla no se abandonen ahí el candado te da incluso la misma entidad financiera porque el compromiso lo compran y no se van a poder salvar y la única por diseñar compromisos es que tu éxito tu proyecto sea exitoso yo creo que mejor el municipio tiene que pasar con todos los filtros de que hay todas las posibilidades de que el proyecto sea exitoso abonar 5 o 10 mil pesos hacer un convenio con una unión de crédito que pudiera ser no, que pudiera ser no, que pudiera ser no, no, facilitar créditos blandos con pasas muy bajas es un convenio y nada más inyectar eso y en el nombre de servicios y que te vaya bien a lo mejor diseñar y ser muy creativos para que no se abandone durante lo que dure el crédito y tener otra gratificación de otro único diario económico cuando el proyecto haya culminado su línea de crédito y haya demostrado éxito porque si empezamos a hacer un fideicomiso que te presto para que el proyecto te juegas es una de rollos y con todo respeto el gobierno no es malo así es o sea sí que sea un proyecto un apoyo a fondo muerto porque ya después ya le han pasado todas las programas o limpiadas filtros de pasarios hombre ahorita hay un tiempo en la diapositiva les digo pues les animan o sea tan solo con su venidita ahorita pues ellos no gobernaron no no claro que voy pero pues usted está hablando del premio obviamente que se necesitaría algo más ¿sabes cuál es el premio que lo dijeron para mí? el luz que se lo presenta a los interesados ese es el premio sí económicamente ellos lo están diciendo es simbólico es simbólico que les interesa y lo que a ellos como jóvenes como para mí les interesa es el luz de que ya te relacionaste con diferentes empresas y que ya tus proyectos fueron vistos por las empresas ese es el luz que se pasaron ahora ya más que ha ido a llevar partamos de que estos niños ya traen microprocesador que es su mayor satisfacción para ellos el mejor para ellos conocer el gran el tema es cuando un muchacho no tiene ese modelo de aspiración y ese es el proyecto ahora sí quiere trasladar esa forma de pensar a los que no lo tienen para ellos conocer al director de Urrea los que no se salieron pagados claro pero para ellos ¿quién es eso? y si el liderazgo es que para los chavos imagínate el impacto que tiene el impacto que tiene para yo lo sé para que se va a la cara es un éxito cuando se van a empezar a decir que te los encuentras en cualquier lugar ahora imagínate la perspectiva para la gente que son chavos que de pronto dicen conocer aquí porque es incorporar la misión empresarial y después acompañarla inmediatamente con un acercamiento de tierra con un gran empresario no nos tenemos que salir de ese objetivo no, no yo creo que no y además ahí es donde a lo que va a ese paso pudiéramos poner así como una zanahoria o una manzana más grande para que nos cambie y yo creo que lo que ellos no tienen aparte que tú estás aportando que el gobierno genere un fondo para Sevilla para este proyecto sería lo mejor y no dárselos así como condicional sino que es un premio después de haber pasado todos los 10.000 kilitos y si yo que el cambio apruebe 5.000 para 5 proyectos pues creo que no es nada a lo que se puede ganar en la mentalidad de sus muchachos yo lo único que te debería darlo con un convenio con una medicina financiera un crédito blando y se acabó para que no eso de la reforma de la aquí la está complicada sí, sí, sí nada más creo que no creo que no pero si quieres lo no es una no es una mal idea no es una mal idea en fin de cuentas es un nuevo es capital semilla que tú no recuperas sí en fin de cuentas y a él en fin de cuentas en principio no va a entrar absolutamente ningún convenio ningún crédito a él lo acreditan con sus dos amales como si fuera cualquier otro cliente de esa institución financiera de crédito él ya lleva su proceso o sea al final del día lo ofrendante para su proyecto no son estos 5.000 pesos es todo el proceso que llevó a lo mejor me decís ¿sabes qué? 5.000 eso es el proceso que para que tenemos que llevar a que ellos sean aspiracionales o sea ese es el objetivo que nosotros lleguemos a que los chavos tengan esa aspiración así es porque si el que va a ser económico se va a quedar su proyecto en un año y no va a volver a hacer nada el chiste es que tengan aspiración a hacer algo más no nada más económico ¿y algo más? ¿y lo que va a estar con la gente en lugar de decir una superación personal simplemente la visión es dejar de ser cientistas y comerciantes es decir el trueque por el trueque sino es más al implementar estos modelos estamos condiciando la formalidad de la comunidad a la generación de la comunidad o sea la incorporación del registro de la comunidad ¿esos tres indicadores? no de excepciones forales no de excepciones pero entonces le estamos dando a los indicadores con los que nos miden todas las estaciones no está picado y entonces pareciera que un juego universitario nos está llevando a otra dimensión social económica de formalidad porque no es un juego es una visión diferente de jóvenes preparados con aparte padres que sí les han implicado la formación de superación entonces no puede ser un buen proyecto para hacer superar no es el sentido muy errativo es decir para ellos es un juego porque nos están visitando es algo lúdico un juego lúdico en el que están atendiendo un pocho y lo más importante es el impacto que pueden causar hacia los jóvenes y ese impacto lo causan ellos cuando ellos sí le van a agregar ese plus o sea no es lo mismo que tú llegues y que tú llegues y cuando ellos están interesados y que ellos no van a un centavo su tiempo que están por hacer un municipio diferente para que los jóvenes del municipio tengan un plus los chavos lo van a tomar el plus está contemplado por ejemplo pues me imagino que van a participar en muchísimos proyectos yo creo que sí está contemplado darle algún tipo de seguimiento a los proyectos que no lleguen a hacer los ganadores porque son los ganadores van a ser no sé cuándo es que ese mismo modelo van caminando sabes que la idea es buena pero así no la idea sigue sigue que pasa si le notificas esto y eso en los procesos de incubación se van a dar cuenta de que es la que me falló sabes que yo pensé que era una idea no es cierto exacto no es cierto pero sabes que ya aprendí cómo hacer una realidad ah entonces y comenzamos a lo mejor el chavo comenzó pensando que iba a desarrollar un robot y resultó que en el camino encontró cómo vender las mejores guasadas en Guadalajara no lo sé eso es lo atractivo de este modelo de incubación porque es una verdad de la idea que no nosotros nos vamos a encargar de buscar a los a los especialistas en esos temas ¿bien? ¿cómo? en modelos así traemos a la Copa Mex de Guadalajara traemos a la Copa que trae gente por lo más interesante el Fondo Guadalajara el mismo Cojar que es financiamiento trae especialistas nacional financiera en otros temas a gente del Instituto de Opiedad de Telefueras Industrial el INPI traen especialistas ¿y eso hay marcado en Cojar también? sí, sí, sí porque nos están involucrando ¿bien? ¿qué aguantan esas instituciones a su gente? a la oficina después dos veces y medio han llegado varios oye, yo soy coach yo soy capacitador contrata de ir a que veinte mil pesos por mes pues sí, está bien los podemos contratar los podemos la podemos hacer con tiquis y con chiquis pero no nos ha ayudado mucho en los últimos años llenar auditorios con niños a carrera no nos ha ayudado de nada o de un hijo era así si, lo que tenemos que hacer precisamente que en lugar de llegar a imponer el modelo su través de ellos es lo que quiero decir como que me le preguntaba que si iba a haber que aprobado yo siempre he dicho si hay 10, 15, 20 que estén bien convencidos que se trabajen en el proyecto y que nada más si la idea es que ellos se posen precisamente para que tengan un buen proyecto eso es partir lo más importante si, si yo para que se sean muchos padres que no sean buenos pues a mí me parece muy interesante una oportunidad una ventana muy grande que se abre para la comunicación que está preparándose pero yo estoy de acuerdo con Felipe que si se debería de tomar en cuenta a los muchachos que toman a que estén independientemente de cuál es su sí, sí, sí sí, en definitiva su forma de pensar en definitiva no sé que hablar primero que hablar con ellos los escuchará qué planes tienen qué proyectos el curso que acaban de terminar es el dirigente ¿qué? dirigente sí sí, sí pero ese curso fue gente de vecinos y barrios y los que tienen que ver con el programa de Parmex ¿qué es? o sea, sí es es no abierto ¿por eso? ¿por eso? ¿por eso? ¿por eso? ¿todo? 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 Todo? ¿todo? 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 Oye pues es que no se ha caído y ya se hacen negocios entre ellos porque ¿si? ¿pero y qué más? les pregunto aquí ¿de ustedes de la mesa? ¿cuántos negocios no pueden salir? ¿no? ¿no? ¿seguró? ¿dicamentos? ¿de la protección? ¿etcétera? ¿por qué? ¿porque? a veces la normalidad la cladatura de las mesas a veces no nos permite pensar ¿qué tal? ¿hay que cruzar? ¿hay que cruzar? y es parte de las que extraen las respuestas encontrarán los 15 proyectos más los que implan, más los que ustedes crean convenientes al mes decimos esto no es que esto si este tema de la biblioteca también es una, tenemos que en este caso, con ellos estudiantes, prepa y universidad que nos va a ayudar a apoyar en algún sentido a poco y lo que yo no, es que tú cabes en el otro proceso es una vinculación que ya lo tendremos que ver con otros organismos con otras estaciones hasta aquí este tema les quiero dejar este tema son los presupuestos como vienen vienen señalados por lo que me hagas por los años Comisión Económica, Rural y Turismo viene un tanto castigado a Secretaría de Economía en realidad, pero vienen con mucho recurso turismo y vienen con mucho recurso desarrollo que le cambian y ya no se haga fallares Secretaría de Agricultura y el desarrollo de Saber entonces viene todo lo más interesante me encuentro con una muy buena noticia el presupuesto del gobierno del estado que ya se fue aprobado fin de semana para Secretaría de Economía el desarrollo público del estado el presupuesto es un poco de 270 millones de pesos muy bajo muy bajo porque ahí estamos hablando de apoyos a empresas, industrias valor agregado muy poco para 125 municipios cuando son de Nueva Britán y Vallarta se queda con casi con todo y además Secretaría de Economía también viene muy pobre 200 millones de pesos muy pobre Secretaría de Desarrollo Rural 1727 millones de pesos ahí le están haciendo muchos gobiernos del estado bien y en qué vamos a ver de qué viene hablando del turismo ya que en la comisión les aviso que ya tuvimos esa granita con el secretario de turismo Fernando Reyes viene el día 7 a sesión de trabajo si traen proyectos que aplicamos ciudades humanas ya ganancias de equipo si traen alguna idea de algún proyecto que podamos trabajar con él adelante va a ser un momento viene a sesión de trabajo ejecutiva una hora hay que plantearle los proyectos de tema por ejemplo ¿7 de enero? 7 de enero este gran hotel la idea es practicar proyecto vamos a invitar a restauranteros vamos a invitar a hoteleros vamos a invitar a cámara de comercio vamos a invitar a Autocamex para qué si trae proyecto ok ¿qué proyecto traemos nosotros en puerta? ok hablamos con este tema de comienzo vamos a hacer comienzo ya le pusimos el tema que Patitlán forma parte del consejo regional alto sur de turismo pero son 19 municipios cuando solo somos 12 de la región pero ellos deciden en cuánto cuánto se va a gastar el periodismo que es otro organismo entonces somos un voto somos un voto de 18 de 19 nunca ganamos ¿quién gana? Carlos de otro municipio no sé por alguna razón pero también Carlos es un voto claro ¿por qué? bueno imagínate que se pone de acuerdo tradicionalmente la que maneja el presupuesto tiene mucho que ver con Carlos de Ticama todos los municipios entonces las necesidades de promoción turística de otros municipios mucho más pequeños que Tepa pues a lo mejor con unos carteles tienen no lo sé pero Tepa no puede ser con unos carteles necesitamos señalización necesitamos capacitación necesitamos guías turísticos necesitamos guiosos mapas digitales que eso cuesta el tema es que en el fideicomiso hotelero es ¿quién creen que de los 12 municipios de Los Altos tiene más hoteles? los Tepa claro pero Tepa no puede disponer de su recurso lo que es lo que diga la mayoría de los 19 municipios de los 12 que deberían ser originalmente tenemos 7 más que votan a favor o contra Tepa ¿tenemos que hacer una relación ahí? sí ¿cuál es su propuesta? ¿qué te dijo él al respecto lo voy a investigar lo voy a investigar el tramo no tiene por qué haber 19 municipios en la ruta tiene que ser próximo se tiene que reconfigurar pero además el tema del fideicomiso ¿cómo es que estamos pidiendo el dinero para el fideicomiso? les platico que estuve en una reunión convoca por el director general del turismo hace 22 días nos invitaron a la presentación de unos videos tantísimos 4 cae genial no me quiso decir el señor ¿ya está pagado? ¿por qué? pide lo que vas a estar en ese año ¿va? ya se lo traeremos otra vez y ahí estamos pidiendo pero si ese es el nivel del fideicomiso del turismo pues entonces ¿dónde está el tarjeto? me salimos de esto ¿por qué? ¿por qué? pide claro nos piden el lugar nos piden el estazo nos piden la firma pero no podemos saber en qué se va a gastar el dinero ¿no? o cuánto costó ese tipo de platos que nos han dado ¿qué tenemos que hacer? a través de la presidenta plantear un esquema diferente al del centro regional tiene que ser diferente no sé si me acuerdo pero tiene que ser interviene todo esto o sea nuestro proyecto se presenta un proyecto varios proyectos y se supone que en los proyectos que presentemos eso es lo que pretenderíamos gastar el dinero que nos diesen si es cierto o sea no nos llega no nos llega ese es el punto que tiene que ver con bueno la idea es que se reconfigure el tema de los municipios que en vez de que seamos 19 seamos 12 hay varios temas en lo que es el modelo del comiso porque número uno hay municipios que no deberían estar ¿no? número dos creo que el tema es el tema se aportar y no llega nada aquí y no se queda nada aquí entonces si es un tema que la mayoría tiene un rato con esto que tenemos que arreglar y que tiene que salir por parte de nosotros pues o sea en cuanto sea la primera parte del consejo hay que proponer hay que exigir y hay que lograr que estemos solamente los que tenemos pero vamos a suponer que ya los lograron ya ya se logró que solamente hay que presentar proyectos para poder en la realidad hay que estar en la verdad que no nos hemos presentado buenos proyectos si se presenta pero como soy mayoría nunca ganamos ¿qué se gasta? ¿qué se gasta? hay que presentar proyectos de señalización por ejemplo siguiente de señalización si vienes de Guadalajara nunca pueden llegar a la cooperatura no está señalado que viene una peta voy a hacer un proyecto lo probamos un momento lo hago es caliente sí no está bien señalado y agualito que nosotros ando corrido y entonces ¿cuánto cuesta? si todo el año de los millones de los recintos que tiene Tepa que es más o menos lo que genera que tiene Tepa no lo pueden usar ¿por qué? porque los ganas decidieron de alguna manera que mejor se gaste en impretas con el logotipo del filetur el filetur oye ¿y esto por malo turismo? pues ellos dicen que sí oye los carteles para la fiesta del año pues sí eso es turismo en perspectiva de ellos pero en perspectiva Tepa no la propuesta en concreto fue el secretario uno se refiere el consejo regional dos ¿me explicas cómo es que se decide el uso del dinero del fideicomiso? tres ¿o no es el agente del fideicomiso? o promovimos incluso ya lo platicé con Jorge Nardo y con Mada el tema de una iniciativa para que o se transparente nuestro fideicomiso o que cada municipio maneje remolivir porque San Juan lo hace ¿no? sí ese San Juan tiene su propio fideicomiso y su propio consejo es mejor mejor no nos vamos a comparar con San Juan porque San Juan tiene 8 millones de años pero ahí San Juan suerte es el turismo religioso y tema todo para que fuera tan fuerte o bueno aquí conmigo no lo hemos sabido 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 es de nuestro nuestro potencial religioso para tener mucho más no lo hemos sabido ya lo tenemos mucho más pero el religioso ya está encaminado ya está encaminado ya está encaminado como la puta damos una acción que ya entendimos y el viernes lo van a ver que la Azteca tiene la visa de las igienes de Jalisco las nueve reinas ya van a ser diez porque nadie te lavan a echarle gente que participa ¿y eso? ¿a poco? ¿y eso? ¿y eso? ¿y eso? son las personas terminadas de dar infusión si nos pegimos la cuchara ya la suman el viernes en la misa de Jueves Teca a partir de mañana nos dicen a partir de mañana hay una entrevista en una nota la vamos a compartir subimos a la virgen y la nueva recepción del quepa a las nueve reinas que ya van a ser diez ¿bien? y entonces mucha gente estoy seguro muchos de nosotros como que tenemos un deber ¿sí? ¿y dónde está? pues en San Francisco entonces comenzamos a difundir las partes de la estrategia dos otra estrategia el tema nos platicamos con el director del consejo de la noche de Tequila no sé si atlético o político nos dijo oye ¿por qué no abrimos la ruta de Tequila hacia allá? ¿hay quién? sí nada más con Tegra tenemos tres San Matías Santa Virginia San Matías Santa Virginia este Pilar no tiene mucho que hacer el proyecto de ¿cómo se llama? la encia la encia la encia la encia la encia la encia ahí tiene un proyecto interesante y que había la encia 30 30 ¿tiene un proyecto muy pittores con ellas tenemos que hacer la encia ya nos vamos hasta San Marastro y a la encia en otro momento apuntaremos porque para mi claro entonces dice va pues sabes que no tenemos solamente el tren si no hay problema dice la gente de Sonoma de Plutama palabras textuales ya estamos cansados de Tequila de Mazamitla y de Chabal ah pues venganse para acá cuando el 1% de los 5 millones de hectáreas que tiene es una propuesta para que se venga 15 semanas de atrás son 80 mil personas que se van a acudir a los atendidas vamos para allá pero si no hay señalización para venir si no tenemos instituciones si se gasta el dinero del fideicomiso en dibujitas que se van a acudir que se van a acudir de Coca-Cola terminado va a quedar un rato muy pintoresco y luego imagínense ese camino de los mártires con una historia cristera aparte porque va a haber santos que surgieron de la revolución cristera con historia cristera con representaciones como lo hacen en otros estados que llevan al turista y le hacen ahí una representación teatral y eso es muy divertido atraer muchísimo a la gente con venta de su bebis eso es un gran proyecto para el sacerdote que encabeza este proyecto pues es una no, no, no es algo casi imposible o a muy largo plazo por la falta de hacer gustos él se va a llevar a eso con cura rifas y con cura donaciones y cosas así pero si el ayuntamiento le diera un empujón a ese camino no, no yo estoy segura que atraería muchísima gente y complementando también con los recolidos hacia las tequiletas las tiendas no sería sabroso el turismo religioso es un tema que hay que apostar hay que apostarle y hay que arreglarlo precisamente el turismo la ruta es otra ruta pero además tenemos el tema que hay que darles textil tiene cantidad de camiones los fines de semana pero de aquí se los llevan a Santa Policia el dinero de la derrama económica para comer para terminar si sepan para que terminen su paseo al camionero le cobran el estacionamiento en Santo Torillo le dan dinero para que coman entonces el camionero ¿a dónde se los lleva? pues a Santo Torillo o sea necesitamos también aquí en Chiquiara les cobran estacionamiento les cobran todo cuando podríamos ver la manera de que esa gente se quede aquí hagan un recorrido en el centro de la ciudad y compren en el centro de la ciudad y la redama económica continúa aquí ¿cómo? chequeando los camioneros que son los que deciden llevar a nosotros quiero decirles como regidores deben saber que el tema de los tianguis el tema de la central camionera el tema del mercado municipal son temas que están muy sueltos muy sueltos porque no tenemos una dirección que se traiga la licencia les cobran este tema realmente los supervisan ¿y quién más? nadie entonces son tierra de nadie para que se haga lo que sea de manera institucional tenemos que reclamentar tenemos que reclamentar por ahí viene ya el reclamiento de la casa de la pesada tenemos que reclamentar en el tema de la sacra camionera tuvimos un reunión con ellos no es un tema que a mí me compreta directamente pero tuvimos un reunión con ellos ellos dicen está bien está bien la central ¿qué hacemos? le metamos el dinero ok dime por escrito que sí le puedo meter lo que no le meto cuando no tenemos vigilancia el estacionamiento es tierra de nadie entra proveeduría entra los regidores entra Abel o Juan Francisco y no o sea ¿quién reclamenta? necesitamos reclamentar el tema del tema es textil entonces que se recabla un promedio 80 metros por mes pero será la dictadura ya nadie nos autorizó que se haga una cuenta especial lo manejarán los mismos pero vamos a mejorar la imagen la excepción la comunidad ¿qué es posible? de vergüenza no dijo que estés sin la corona pero no te invita no lo invita tenemos que reglamentar ¿bien? es que tiene que haber restaurant tiene que haber chavales y si tienes un toro no es un toro ¿ves? una luna amarrada así tocida ahí en un recipiente de lado los trastes tenemos que reglamentar ¿por qué la calle domina no se va a dar donde están ya las instalaciones gastronómicas? ya tenemos es que la gente no va bueno ¿por qué no va? ¿por qué no iría? falta difusión ¿por qué no iría? ¿por qué no iría? ¿esa parte que se tiene en la nación para poder a mí se me hace como muy curioso que haya ropa la barrapoa el café una roventura que eso ya se logra el tenis aquí arriba así es que la comida ya se logra que nada más es de la de la comida y se le va a dar el tesoro y la soledad ¿cuántos años no iría? tenemos que reclamar eso tenemos que reclamar y aquí en el estacionamiento según me contaba alguna persona que le diría el estacionamiento se empezó a cobrar porque el ayuntamiento les dijo por lo mismo que se recaude por cobrar se los vamos a arreglar esto fue hace dos administraciones ¿no? y ya pasaron dos administraciones y no ya no ya no nos metimos nos metimos hace un mes y se meten a la ropa yo no es ropa hace un mes quedó el tercer derivado y ya hay que unidad unidad el que andas se llevan regalitos y que triste que lleguen una rata ante tus cómics y me lo dijeron son temas muy sencillos y luego el don no joder se les meten en el cumulado ¿cuántos llevan? no, no, no a mí pregúntales a los que hicimos si estamos tratando al tema de que ya nos autorizó ordena que se haga una cuenta lo que genera el solero cíndico su especialidad quien tenga que manejarlo para mejorar y el tema es se va a mejorar con por ejemplo las instalaciones traemos un tema de capacitar a mujeres en electricidad mujeres sí ¿me falta un día? sí ¿por qué? ¿por qué? las mujeres ustedes lo saben bueno a lo mejor el señor quisiera llegar pero me tengo que esperar y luego tiene que estar algún hijo ¿y qué tal si le hablan? y no van y no van y entonces ¿qué? ¿qué pasa si en el edificio tenemos que no las capacitamos ¿tenemos con 100? 51 entre hombres y mujeres son aproximadamente 15 casi 20 mujeres inscritas y el resto de hombres pero vamos iniciando y entonces la idea es romper el esquema capacitar a mujeres en electricistas y compañeras y entonces yo les digo que hay un perfecto que hay un negocio de mamá que vuelva a ganar a una mujer que no va a desechar a las familias que no va a pagar y vuelve repara y listo la mujer se ganó tal vez lo debía ¿no? y en dos o tres salidas al día lo desahe de su mujer a su familia y entonces ese tema y esas mujeres nos van a ayudar a hacer el tema de mejorar lo que se les va a contratar a través de ellos cuando tenga oportunidad de convocar una reunión con Tomás y esas personas ¿podrían y también se les da un mundo? a principios de enero queremos hacer una reunión con ellos porque luego me explica Fernando Plasencia que hay como cinco de esas directivas no sé de qué debería haber una hay que normar hay que establecer pero luego nos metemos a la dinámica que no me toca nos toca no me toca no no me toca pero sí nos toca sí tenemos que darle a mí me interesa mucho a mí me interesa a mí me interesa sí a mí me interesa sí yo se lo voy a dar por supuesto por supuesto que sí ya lo tenemos no lo quisimos hacer ahorita pero tengo el tianguis navideño que quedó muy sencillo en la gente así es porque lo que tenemos muy personal el tianguis navideño la próxima edición tiene que ser allá de miro de feria con el tianguis con el textil con la comida con fuegos con hacer una dinámica y llegar a las calles a las personas pero eso es muy personal ya lo hubiera y entonces el tema ya para terminar de mi parte el tema es estamos buscando secretarios de desarrollo rural y aceptar la producción económica de Estado para invitarlos y saber qué proyectos traen ellos para poder tener para poder poder tener con ellos vamos ¿qué va a la turismo? vamos con la señalización vamos con la ruta de tequila y eventos eventos médicos por ejemplo turismo médico hay que ir por los paisanos para que vayan a venderse a calentadura hospital cirugía hay que ir por ellos hay que ir por ellos un poste médico un poste pequillero un poste de la chaviria hay que ir por ellos el religioso no los puede el religioso y ya empezamos el tema de destruir a la gente de TEPA al tema de TEPA es el la puta danza porque sé que mucha gente decía yo no sabía ya lo sabes y ahora tengo mis hijas el tema del museo del antiguo hospital civil del antiguo hospital que el padre cada vez lo quiere impulsar como un museo de antisacro creo que lo va a dar hay que mostrar porque eso nos va a generar opciones la misericordia el museo el santuario la parroquia la virgen con todo lo demás la historia que traemos y entonces podemos corremos con la parroquia cristiana ¿bien? ¿si? y tenemos para competir la nueva santo febril tenemos para competir a cualquier otro municipio todo está en como le damos a la gente para que venda el mejor de los activos para que venda el tema religioso y a veces se le damos a los padres los padres de la ciudad tenemos que generar este promotores titulares ¿bien? y a veces caemos en el extremo del laicismo de que como gobierno ¿cómo vamos a volver a la religión? no no estamos moviendo a la religión estamos moviendo los hechos históricos de la identidad de nuestra comunidad nada más ¿bien? 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 bueno yo creo que ya con este tema entramos en lo que es puntos varios y unos temas ya sobre la economía turismo y etc entonces vamos a dar seguimiento al punto número 5 que es la clausura y siendo las 11 con 40 mil minutos del día 18 de diciembre está ordenada esta comisión de producción económica y turismo muy bien